Las líneas o los puntos claros que voy a tocar es, bueno, ¿cuánto vale un cliente para ti definir o tener la conciencia de todo lo que puedo ganar cuando doy una atención y un servicio de alta calidad, de alto valor, de alto significado, de impacto? ¿Cómo eso puede trascender en tu vida y en tu negocio? Segundo, ¿cuánto estás dejando de ganar? Porque estamos descuidados, ¿estamos distraídos, estamos indecisos o estamos confundidos? Entonces, el servicio al cliente deja de ser una experiencia cuando es un proceso, es una política, se vuelve una regla laboral, entonces el servicio es frío. Y recordemos que el frío es cálido, es experiencia, queremos sentir, queremos pensar, queremos vivir. El que me haga sentir importante, me haga sentir valioso, me haga sentir especial y único, como cliente y como relación en la empresa. Vamos a ver algunas palabras o paradigmas que nos están haciendo no dar un buen servicio al cliente y cómo polarizarlo y qué hacer para que la gente perciba que estamos aquí para servirle. Recordemos que la venta o la negociación es consecuencia de esa atención o de ese servicio. Y la gran mayoría estamos enfocados primero en vender y luego te daré un servicio si es que compras una póliza, si es que compras una extensión o no. Primero es atender y servir. Y por añadidura o por automático, la venta es consecuencia. Vamos a ver qué precisamente es eso. El servicio al cliente es una causa y es un efecto. No sé en qué medida, me parece muy difícil cuantificar, pero ¿qué porcentaje, por ejemplo, de empresas han descuidado completamente lo que es el servicio al cliente? Sería exagerado en decirte el 97% de las empresas carecen de una estrategia, de una cultura o de un enfoque en ese tema. La gran mayoría estamos preocupados en ganar clientes, en tener una estrategia de marketing muy, muy poderosa, muy efectiva, pero no tenemos una estrategia que mantenga al cliente. O sea, invertimos millones de horas, millones de euros o dólares o pesos para encantar y enamorar y animar al cliente, pero no estamos invirtiendo en cómo retener a ese cliente. Entonces, la mejor estrategia que puedes tomar para reforzar y garantizar esa inversión es a través del servicio. Imagino que no siempre ha sido así. ¿Cuándo empezó a perderse ese trato por el cliente? Muy buena pregunta. Creo que todo empieza a cambiar cuando hay situaciones culturales, sociales. Creo que empezamos a ser más fríos cuando empezamos a vivir la globalización. Esa es una. Otra es la disfunción social, es decir, cuando empezamos a tener familias separadas en donde el servicio queda como confuso, no se entiende muy bien qué es servir dentro de casa. Recordemos que el servicio empieza en casa, la preparación, la cultura, el ánimo por servir empieza en casa y si eso lo llevamos en tu carrera profesional o en tu vida laboral, pues se va a reflejar esa calidez y esa cultura y esa intención. Creo que es cultural y es social el descuido del servicio. Correcto.